¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a nuestros relatos de viajero. Hoy estamos dando comienzo a nuestro segmento de turismo visitando Colombia. Estamos transitando una ruta interna de la provincia del Quindío. Los invito a conocer una localidad muy especial, Finlandia. Finlandia se caracteriza por ser un destino turístico excepcional por su paz, su tranquilidad, la amabilidad de sus gentes y la vista panorámica con la que contamos. Tenemos paisajes a todo alrededor. Finlandia maneja un turismo histórico cultural. Contamos con una arquitectura colonial hermosísima que se destaca en el marco de la plaza principal. Contamos con una calle reconocida como la calle del tiempo detenido, ya que sus construcciones son antiguas con más de 100 años. Destacamos mucho la cestería. Contamos con un barrio dedicado solamente a los artesanos, donde ellos nos pueden explicar todo el proceso, desde la recolección hasta la misma fabricación de los productos. Contame de qué vive el ciudadano común, el que habita todos los días la calle de esta localidad. Bueno, la base fundamental de la economía de nuestra región por ser zona cafetera es el café como tal. Somos familia cafetera, sin embargo, contamos con diferentes procesos productivos, la mora, la leche, el tomate, las flores. Son otras actividades que también se manejan en base a la economía del mismo municipio. La cestería y el comercio. Finlandia fue escenario inicialmente en el año de 1988 las escenas de la película Milagro en Roma, que de hecho, y en honor a ella, está este libro La Santa, escrito por Gabriel García Márquez. En el año de 1996 se filmó la novela Café con Aroma de Mujer. Fue una novela cafetera, de hecho, muy reconocida hasta nuestros días. Y en este momento se encuentra en la filmación de la próxima novela, Allá te espero, para el canal RC. De hecho, en Finlandia se producen cafés de origen. Todos son producidos y procesados en el mismo municipio. Contame un poco el habitante común, digamos, qué espera de la ciudad, que sea turística, que sea una ciudad tranquila. Bueno, la verdad, el sector turístico en Finlandia en ese momento se está fortaleciendo. Siempre nos hemos identificado por la cultura, por la historia, por otras diferentes bases de la economía, no tanto por el turismo. Pero hace cuatro años, hacia atrás, que se construyó el principal atractivo turístico, que es donde nos encontramos en ese momento, la Torre Mirador. Ya recibimos demasiados visitantes nacionales y extranjeros. Y posicionándonos en el sector turístico cada día. Esta torre cuenta con 34 metros de altura hasta la cúpula, 27.5 hasta el noveno nivel, son nueve niveles. Cada uno de ellos tiene un nombre que representa una de las historias del municipio. 110 escalones y desde acá se aprecian 16 municipios de Quindío, Calda, Risaralda y Valle del Cauca. Deben visitar el Quindío, pero no irse sin visitar Finlandia. Finlandia es un pueblo maravilloso y como destino turístico es excepcional. Contame, ¿de dónde sacan el material para hacer todo esto? Contame, ¿de dónde sacan el material para hacer todo esto? El monte. O sea, el monte son los lugares aledaños acá al municipio. ¿Y esto no tiene una vida útil? O sea, ¿que se acabe en algún momento el material? Sí, señor. Si no le damos un buen manejo, él se nos va a acabar. Y la verdad es que nosotros los artesanos estamos capacitados para hacer un plan de comanejo de la materia prima. O sea, nosotros vamos y los traemos del monte, pero a la vez también los sembramos porque nosotros pensamos en el futuro del mañana, porque ya nuestros hijos también están trabajando este mismo material. ¿Por qué lo mojabas antes de comenzar a trabajarlo? Porque este bejuco es muy tosco para trabajarlo. Entonces, como igual él, cuando nosotros lo sacamos del monte, tiene todo su proceso de pelado, de secado. Entonces, ya cuando lo vamos a trabajar, está muy tosco, muy duro para trabajarlo. Entonces, por eso toca omedecerlo, para darle más flexibilidad. Y esto, digamos, esta correa que estás haciendo, ¿qué va a hacer en el futuro? Elaboro esta trenza y ya en el futuro, ya con ella puedo elaborar jarrones, bandejas, papeleras, lámparas. Incluso estamos sacando ya con este mismo trenzado, estamos sacando asesorios. ¿Son muchos los artesanos que están en el pueblo trabajando en esto? Sí, señor. En Finlandia nos encontramos por ahí unas 60 familias dedicadas a la artesanía. Bien. ¿Qué es lo que viene buscando, por ejemplo, el turista que llega aquí a este lugar? ¿Qué es lo que le gusta llevarse? Pues al turista le gusta mucho, le gusta mucho todo lo que nosotros hacemos. O sea, no hay exclusividad con algún producto porque le gusta mucho lo que es elaborado a mano, porque nosotros no utilizamos ninguna herramienta para trabajarlo, ninguna maquinaria. Veíamos hace un ratito unos recipientes que sirven para el café. ¿También lo haces? Entonces, ah, sí, señor, ese es el canasto recolector de café, ese es el tradicional, porque ese era anterior, años, años anteriores solamente los artesanos se dedicaban a hacer ese canasto que era el recolector de café. Pero debido a cuando ya, cuando llegó lo de la bonanza cafetera, ya el canasto recolector de café decayó cuando lo reemplazaron por el tarro plástico. Entonces, ya nosotros, los artesanos, nos tocó innovar otros productos porque ya lo que era el canasto recolector no tenía ya salida. Entonces, debido a eso y gracias a muchas entidades que nos han brindado apoyo, nosotros votamos por innovar otros productos. Digamos que esto forma parte de la identidad de este lugar, todo esto que estás haciendo. Sí, señor, esta es la identidad de nuestro municipio. Siempre nuestro municipio se ha caracterizado por ser un municipio de cesteros y lo que es acá en Finlandia, aquí en Dío, elaboramos, trabajamos variedad de vejucos. ¡Gracias! Gracias por ver el video.